Saludos, muy buenas noches y muchísimas gracias. La noticia que anda circulando por las calles de Washington Hines, donde reside la mayor cantidad de dominicanos, está relacionada con la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de una resolución para enviar al TIE una fuerza multilateral para restablecer el orden y que estará encabezada por Kenia que está dispuesta a mandar los primeros mil o mil quinientos hombres y así darle fuerza a la policía para enfrentar a las pandillas que tienen y están azotando este país. Bueno, yo digo para la diplomacia dominicana un éxito, por la perseverancia, porque no se desaprovechó ningún escenario para reclamar coherentemente el reclamo de la participación de la comunidad internacional para que viniera a auxiliar, a recuperar, a ayudar, a tratar de recuperar la normalidad en una nación que lo merece. Ojalá que se dé resultado y que puedan combatir la delincuencia que hay en Haití, porque ya se le ha escapado las manos a las autoridades de Haití, la tranquilidad de ese hermano país. Ojalá que sus efectos y que puedan combatir esa delincuencia tan grande que tienen en Haití a esas bandas terroristas. Yo creo que eso será un remedio, como dicen, para esa gente. Va para la delincuencia porque la banda se quiere pasar para allá. Mientras esa gente esté ahí, ellos van a amedrentar a esa banda, a amedrentarlo. Y eso es lo importante. A eso es que ellos van. Yo estoy de acuerdo con eso. Como es sabido, el presidente Luis Abinader en su intervención en la 78ª Asamblea Ordinaria de la ONU llamó a la atención en el sentido de que Haití y su situación no aguanta más. Por lo que urgió y llamó, y por eso él ha dicho que está satisfecho con la aprobación de enviar una fuerza multinacional para establecer el orden en el país vecino. Estoy transmitiendo directamente desde el corazón de Washington Heights, Manuel Ruiz. Ahora nuevamente retorno contigo allá para que continúe con más noticias.